Fronteras, conoces algo bueno que haya salido de ellas, separación, límites, he visto tantas como el hombre ha podido crear, fronteras invisibles, humanas, entre hombres y mujeres, entre flacos y gordos, entre los que toman decisiones y los que las acatan, he visto fronteras levantadas por odio, por hablar otro idioma, por besar a otros hombres, o porque simplemente alguien no quiso tener nada que ver con el que está al lado, fronteras en el nombre de Dios, y la ley, fronteras, en tierra pueden mantener la distancia, pero en el cielo te demostramos que es distinto, con permiso, tengo trabajo que hacer.